Se ven de nuevo en el patio las flores de los rosales Y alzar sus cantos triunfales los ganarios del jaulor De nuevo están los chinguelos jugando lo mismo que antes Mientras que el sol deslumbreza el rey al viejo cantero Se odia tal vez aquel rey de las cadenas muchachas Que saben decir llenas de fervor la frenética salción del amor Pero hasta el rumor de un leve canter no te hace siempre decir de pensar Desde que te fuiste hermano hacia la triste región sonbría La castigada alegría a nuestra pieza no ha vuelto jamás Aunque en las mañanas tengas encantos indefinibles Y los días apacibles vuelquen besos de esplendor Las penas que el alma siente no pueden borrarse nunca ¿Por qué los goces se truncan si te agrada el sin sabor? Si odia tal vez aquel rey de las cadenas muchachas Que saben decir llenas de fervor la frenética salción del amor Pero hasta el rumor de un leve canter no te hace siempre decir de pensar Desde que te fuiste hermano hacia la triste región sonbría La castigada alegría a nuestra pieza no ha vuelto jamás